¿Me hace seña? Bueno, aquí estamos en Casa de Campo La Romana, en Polo La Romana. Ya ustedes pueden ver cómo está la gente. Está aquí pisando el terreno. Eso es cuando los caballos, ¿verdad? Entonces, cuando los caballos levantan la grama, ahora estamos nosotros, como ustedes pueden ver, pisando la grama para que la bola, cuando se le dé a la bola, no salte, ¿verdad? Y de verdad que esto de hoy ha sido maravilloso. Ya ustedes vieron, ya ustedes vieron lo que fue la rueda de prensa, el coctel, allá en la playa Minita. Y aquí estamos viendo cómo una gran cantidad de personas están disfrutando y aportando a lo que es este torneo. Primer, primera copa, escuchen bien, primera copa de polo femenino. Aquí en la ciudad de La Romana, espectacular, precioso. Yo te pueden ver por ahí cómo está la gente, cómo está la gente pisando lo que es la grama, el pasto. Porque ustedes saben que los caballos con las uñas levantan el pasto. Entonces, hay que pisarlo para que la bola corra cuando vayan jugando, obviamente, la jugadora. Bueno, ya te pueden ver la cantidad de personas que han venido aquí en el campo Club Polo, aquí en Casa de Campo. Y de verdad, que esto ha sido espectacular. Vamos a pausar aquí, vamos a ver, porque ya casi estamos listos para volver a lo que es esta primera copa de polo. Primera copa de la de Polo Cup, aquí en Casa de Campo, La Romana. Pausamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal!